¿Qué es lo que se llama National Geographic? Es como una historia muy visual de este momento. Por supuesto. Además, esta edición que actualmente está en los puestos de periódico es conmemorativa de este aniversario. Se puede complementar con este libro, que es Stalingrado, el cerco infernal, quizás el estudio más completo que se ha realizado sobre la que se considera la batalla más terrible de la historia de la humanidad. Como sabes, Stalingrado es el momento en el que los nazis terminan con su dominio sobre Europa y sobre Rusia y cambia la balanza para el lado de los aliados. Stalingrado es una ciudad sitiada durante seis meses. Es una ciudad en la que se combate casa por casa. Hay un momento muy interesante en este volumen donde un teniente de las fuerzas alemanas en su diario apunta que han luchado durante 15 días para ganar una casa. Era una batalla en la cual los aliados se referían a ella como la guerra de ratas. Ya no era una guerra entre hombres. Habiendo tanto material publicado sobre esta guerra, ¿cuáles son las cualidades que te hacen sugerirnos este texto? Bueno, mucho de este material procede no de investigadores serios. Responden al interés que este momento está despertando en la guerra más importante de la historia de la humanidad. Pero este volumen, por ejemplo, igual que lo publicado en National Geographic, igual que otros títulos de esta colección, son dirigidos por investigadores que han dedicado muchos años a abordar el tema. Y presentan además un material fotográfico muchas de las inéditos y con acceso a archivos que anteriormente no estaban abiertos al público. Te agradezco tu presencia, Carlos. Y como siempre, nos dejas tarea, tarea para leer. Te agradezco tu presencia, Carlos.